¿Cómo están viendo el contexto económico desde el sector forestal? Bueno, con muchas expectativas de que el mercado exportador, o sea, los aserraderos puedan reactivarse fuertemente y llevar nuestros productos al exterior, ya que el mercado interno está bastante deprimido. Solamente que esto no es una cosa que pueda ocurrir muy rápidamente. Exportar no es lo mismo que vender en el mercado interno, los clientes están lejos, es difícil conectarse. Y además Argentina dejó de exportar hace 10 años atrás y los clientes nos han reemplazado por otros. O sea que volver a ganar esos espacios no va a ser fácil. También hay que decir la tecnología existente en los aserraderos, al haber pasado muchos años sin exportar, no se ha actualizado suficientemente, ya que el mercado exportador exige cortes de madera y medidas y productos que hay muchos aserraderos que no están en condiciones de poder realizar. Las medidas que se utilizan en el mercado exportador son medidas diferentes a las que se usan en el mercado interno. Y la calidad que se requiere en el mercado exportador es una alta calidad, los cortes tienen que ser muy precisos, y imagínate que cuando vos mandás un contenedor y llega a destino a miles de kilómetros de distancia y las características de la madera no son las requeridas por el cliente, ese contenedor puede ser rechazado. ¿Y uno qué hace con ese contenedor cuando está, por ejemplo, en Estados Unidos y no te lo aceptan? Esto hace que a mucha gente, a muchas industrias, no le sea factible poder enviar esto por el miedo a no cumplir con las calidades. Pero bueno, es un desafío y creo que el sector tiene que ubicarse, que es la única alternativa que tiene el sector foresto industrial para poder salir adelante. ¿Qué es lo principal que le estaría faltando al sector forestal para aprovechar este dólar a 40 pesos? ¿Inversiones tal vez? Bueno, sí, hay la mayoría de los aserraderos, no digo la mayoría, pero hay muchos aserraderos que se han quedado tecnológicamente. Hay otros sí, que son los menos, que sí se han actualizado estos últimos años. Lo que pasa es que ahora, al tener esta posibilidad, y al tratar de adquirir tecnología para poder hacer estos productos que requiere el mercado externo, sabemos que esta tecnología normalmente no existe en el país. son máquinas importadas, y bueno, lógicamente el costo que tiene de importar una máquina es altísimo. Así que no es una cosa sencilla. Esto va a llevar tiempo, así que tampoco hay que ilusionarse de que toda la cosa se va a revertir. Van a ser algunas empresas que sin ninguna duda ya estaban tecnológicamente actualizadas, estos van a dar el salto rápido. Pero bueno, a los otros les va a costar muchísimo. En los últimos 10 años ya hubo otras devaluaciones, que sin embargo no terminaron generando una ventaja comparativa para los exportadores, más que nada para los exportadores de economías regionales. ¿Creen que con esta devaluación, al ser más pronunciada, eso puede llegar a darse? Mirá, yo ya tengo varios años encima, y la verdad que para mí no es la solución. Para ser competitivos, devaluar en este país no alcanza, porque a los pocos años otra vez la inflación alcanza a la devaluación. Acá tenemos que ser eficientes, tenemos que ser serios en la comercialización, la justicia tiene que funcionar, el que no cumple tiene que ir preso. Los políticos tienen que acomodarse, y en las charlas que uno recién presenció, se habla mucho de esto. Yo no creo que la devaluación sea la solución. Esto es una cosa coyuntural, nos va a permitir, pero tenemos que aprovechar que cuando se hace una devaluación, poder tratar de recuperarse, exportar, y si hace falta incorporar tecnología para poder seguir en el camino de la exportación. Ahora, si el gobierno hoy nos permite exportar porque devalúa, pero mañana nos pone un cepo cambiario, como fuera el gobierno anterior, eso es imposible que el sector industrial pueda hacer algo. El dólar tiene que flotar libremente. No podemos tener esta serie de cambios económicos, un día estamos arriba, otro día estamos abajo, como veíamos en el gráfico que se presentó hoy. Con esto es imposible que la industria pueda seguir, porque las inversiones industriales son muy altas, y necesitan periodos de amortización de largos años. Cuando uno va a invertir en una máquina, espera pagarla en 4 o 5 años, pero si a mitad de camino ya te están cambiando las variables económicas, las empresas empiezan a sufrir complicaciones económicas, y no terminan, o pueden terminar pagando esas máquinas, pero a costa de mucho sacrificio. Y ahí vamos siempre para atrás. Yendo más a lo coyuntural, recientemente volvió a reunirse la Mesa Forestal Nacional. ¿Qué conclusiones sacó de esa reunión? Bueno, las reuniones de la Mesa Forestal Industrial a nivel nacional son muy auspiciosas para nuestro sector, porque es la primera vez que algún presidente nos recibe y podamos charlar. Hay cosas que se están haciendo que son positivas, pero también por otro lado vemos que todo es muy lento. La verdad que la administración pública va a un ritmo demasiado lento para los requerimientos que necesita el sector privado. ¿Qué es el caso de vitrenes? Cuando ya todos estábamos pensando que los vitrenes podían circular libremente, ahora empiezan a haber miles de problemas para la circulación de vitrenes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces, ¿qué hace el empresario? Nosotros no podemos estar esperando que se analicen una cantidad de puentes cuando este tema de los puentes de que se pueden pasar por encima o no con un vitren, tendría que haber estado definido hace un año atrás. Entonces, si estamos esperando que nos autoricen a pasar con los vitrenes por arriba de los puentes un año, ¿qué hacen los funcionarios nacionales para verificar si estos puentes están en condiciones o no? Van a un ritmo demasiado lento y nosotros necesitamos tomar decisiones. Un tema auspicioso es que se presentó la prórroga de la ley 25.080, esperemos que sea aprobada, pero, por ejemplo, otro tema que también está muy lento es el tema de las viviendas de madera. Nos está dando el resultado que se quería porque la verdad que hay pocas empresas fuera de la provincia que sepan construir en madera. Entonces, hay licitaciones por ahí de planes de vivienda bastante grandes y no se presentan los oferentes para fabricar las viviendas de madera. Van a tener que pensar en hacer licitaciones más pequeñas porque no hay empresas que estén o que sepan construir en madera. Es una tecnología diferente a la que se utilizó siempre. También se presentó un tema que es muy importante para la zona norte de la provincia, es el peaje, la estación de peaje de Colonia Victoria. Los que vivimos cerca de las cercanías de la estación de peaje, estamos circulando todo el tiempo a través de ese peaje. Ese peaje hace unos años atrás tenía un valor que era razonable. Ahora es un valor demasiado alto y está incidiendo demasiado fuertemente en los costos. Se está pidiendo que se pague una sola vez por día como se realiza en el peaje que hay entre corrientes y resistencia. Esto hasta ahora no hay ninguna respuesta, pero este es un tema también importante que hay que manejarlo dentro de la mesa foresto industrial. Bueno, hay otros temas más que, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero son temas importantes que escuchamos. O sea, vemos que el presidente... En cuanto a los pagos de la 25-080, se había hablado cuando estuvo el presidente aquí en abril de 300 millones de pesos. ¿En qué quedó eso? Bueno, el presidente cuando estuvo acá en abril dijo que la Nación iba a pagar, que iba a pagar la mitad, que la otra mitad tenía que hacerse cargo a la provincia. Bueno, evidentemente la provincia no se va a hacer cargo, pero nosotros no hemos visto nada. Y la Nación, con el problema que está teniendo hoy en día, no creo que vaya a derivar plata para pagar los planes forestales. Aparte, es una opinión personal. Es difícil pedir subsidios para una actividad productiva como esta en momentos en que la población está requeriendo dinero de la, qué sé yo, están los yerbateros cortando la ruta porque piden el subsidio de Interzafra. O sea, la verdad que es difícil que en este momento salga esto. Se habló de un subsidio verde, que iba a ser tomado como parte de los seguros de los autos. ¿Se avanzó algo en eso? En eso se avanzó. Hay varias compañías de seguros que han acordado colocar el 1% de la recaudación que tienen para pagar los subsidios forestales. Bueno, esto se está implementando y va a ser para el futuro. También hubo novedades en cuanto a la presentación de esta prórroga porque el subsidio va, digamos, los aportes económicos no reintegrables van a ser en forma escalonada. Para los más chiquititos, un mayor porcentaje y a medida que las superficies van aumentando, los porcentajes van a disminuir, cosa que no ocurría demasiado así anteriormente. Otra vez, otro tema que también es muy importante es la estabilidad fiscal. Lo que queremos es que en un cultivo tan a largo plazo como el forestal, las reglas de juego o los impuestos, en este caso específicamente, no cambien tanto porque cuando uno hace la inversión forestal está pensando que van a pagar determinados tributos y lastimosamente, en el caso de Misiones, hay muchas municipalidades que después estos tributos le cobran cualquier cosa y la verdad que después la inversión no está siendo rentable. ¿Afectó al sector esto de la vuelta de las retenciones a las exportaciones en un sector que ya se venían dificultando las exportaciones? Ahora agregarle una retención, ¿cómo impactó? Bueno, a ver, yo creo que hay que ser razonable. A 17 pesos no se podía exportar o muy pocos lo hacían. Hoy en día se exporta a 38 pesos. Se le saca 3, pero me parece que mejoró, ostensiblemente mejoró la posibilidad. Entonces yo creo que hay que ser razonable y decir, bueno, mira, ahora me sacan 3, pero me dieron 10 o más o 15 me dieron. Entonces yo creo que, sí, no es la expectativa que uno tenía hace unos días atrás cuando no había que le iban a retener nada. Pero está mucho mejor la situación para exportar que hace dos meses atrás que el dólar estaba a 17.